Yo te quise, yo te amé, y pensaba que tú me querías Yo creí que lo que me decías era cierto y verdadero Me engañaste cual vil traicionero Todo el tiempo me mentías, maldito traidor Ojalá y que la vida te cubre por todo el dolor Que le diste a mi corazón noble Tendrás que llorar, tendrás que llorar Mucho más de lo que yo he llorado Y vas a saber, y vas a saber Que se siente al ser traicionado Roquito, mal hombre Me mentiste al decirme Que era yo la dueña de tu vida Ni siquiera llegué a sospechar La intención que tú traías Ahora sé que en tu pecho tenías La ponzoña escondida Maldito traidor, ojalá y que la vida te cubre Por todo el dolor que le diste a mi corazón noble Tendrás que llorar, tendrás que llorar Mucho más de lo que yo he llorado Y vas a saber, y vas a saber Que se siente al ser traicionado Maldito traidor Maldito traidor, ojalá y que la vida te cubre Por todo el dolor que le diste a mi corazón noble Tendrás que llorar, tendrás que llorar Mucho más de lo que yo he llorado Y vas a saber, y vas a saber Que se siente al ser traicionado Maldito traidor, ojalá y que la vida te cubre Maldito traidor, ojalá y que la vida te cubre Maldito traidor, ojalá y que la vida te cubre